Música Que primero me sondeo Antonio, luego me lo dijo Nelly O sea, para mi es un privilegio de la hostia estar hoy aquí O sea que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí Para la radio contrabanda y todas las radiofibras Yo como buen heterodoxo también Mi lengua materna es el castellano y me costó unos años cantar en catalán Porque no controlabas con los febles Yo pensaba que los febles eran los pronombres Que los pronombres fuertes se hacían bullying Y bueno, las ses sonoras y sordas me costaban también hasta que al final Gravé un disco en catalán hace dos años Mi primer disco íntegramente en catalán, muy importante Sin ningún tipo de subvención de la G&H O sea, ahora se graba en catalán porque me salió de los cojones Y en este disco hay una canción que se llama A mi país es al blues Esa típica canción que te dicen cuando eres libertario Oye, ¿tú qué piensas ser bluesés? Digo, hombre, a mí, a ver, yo soy libertario Y las fronteras, las patrias, me da igual quién me oprima Prefiro que no me oprima ni catalanes, ni españoles, ni nadie Pero claro, tampoco me hacía puta gracia ver Como se apaleaba gente por poner urnas, ¿no? Voy a hacer una canción Y la vaig fer Y ahora tengo en contra dos millones de independentistas Y dos millones de unionistas Por tanto sigo siendo yo Eso sí, la canción la vaig fer en catalán Porque se entengui aquí I quan vaig a Madrid La canto també en catalán Que joder No em refio de la gent Lo té tot massa clar Mai no signaré cap cosa Algú em vulgui imposar Només crec en dos principis Melodia i compàs Com va dir al segle XIX Un filòsof Alemany Sense música a la vida Seria un error garrafal ¿Qué lo dice eso? Nietzsche Nietzsche, muy bien Un aplauso Henry Nietzsche Cantant combats el feixisme I obres la ment De bat a bat De bat a bat en inglés De Murciela o Murciela Etimologia falsa Falsfred Que es creu millor que els altres Per ser tot jo Que és un gamarús Mai no he cregut en fronteres Nacions ni pàtries a l'ús No sé en tingues alguna A meu país és altru Podíais cantar conmigo Os dice A meu país és altru Cuatro veces A meu país és altru Andy Waters Fui el primer bluesman en electrificar Esa telecaster que llevaba Usted era ese trato Se fue a Chicago El blues rural se convirtió en eléctrico Y entonces le dio glases Al parecer a un señor Que se llamaba Chuck Berry Y luego Maddie Waters Cuando vio que el blues Había creado el rock and roll Y en el blues Hizo una canción Que se llamaba The Blues had a baby And they call it rock and roll Con eso lo cito En esta canción Junto con otros bluesmen Y luces Algunos negros Y otros blancos Maddie Waters a Chicago Este es la negra Nacido en Clark State Maddie Waters a Chicago Doctor John a New Orleans Rory Galajera a Irlanda Dices ¿Y quién vas a seguir? Mítico de ir de Chicago Pianista Peter Chatham A París Memphis Slim Memphis Slim era El norteamericano Pero por la segregación racial Se exilió en París Esto no entra en el examen Esto es para que se hayan mejores personas Y ahora viene mi bluesman favorito De Texas De Cannonball Denso al blues y en negra A Texas Como al maestro Freddy Kill Que cantaba de los 70 I'm going down I'm going down Down, 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 down I'm going down Down, 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 down I got my big feet on the window Got my head on the ground El hip-lap-to-est lo aprendió todo de Freddy Kill A meu país es a luz Sing it! A meu país es a luz A meu país es a luz A meu país es a luz ¿Qué ha pasado? La última Vamos a repetir el turno ahora A meu país es a luz A meu país es a luz En eleden A meu país es a luz Huia Estaz Hasta ahoga A mi país es a luz Hasta ahoga A mi país es a luz Tu espíritu περι batería y un bajista y ponte hablar y destruir la cultura occidental como Frank Zappa, ¿no? Claro, salvando las distancias. O sea, yo no toco un 0,1% de lo que tocaba ni Zappa ni sus músicos, pero bueno, la idea es esa. Y pues eso ha sido muchos años de hacer canciones y darme cuenta que cuando uno hace lo que le da la gana se va a dormir contento, aunque no se haga rico ni nada. ¿Veis cómo me he visto? Rico no me he hecho. Y es muy bonito saber que cuando no estás ahí en los programas de radio oficiales y en los festivales y tal, y eres tan raro que para un festival de música eres demasiado humorista y para Club de la Comedia eres demasiado músico y dices, ¿qué coño? Estoy en Niemann's Land, no estoy en tierra de nadie. Y eso es de puta madre, porque entonces te permite tocar para gente como vosotros. Rojos, heterodoxos, gente guay. Un aplauso para vosotros. Ya hace que sigues adelante y piensas, ostras, pues voy a ir a Barcelona, porque yo soy de Horta. ¿Hay alguien de Horta? Mira, gente de Horta. Horta es como Sanz, como San Andrés de Palomar, como Gracia. Hace cien años la urbe nos absorbió imperialísticamente y todavía hoy se dice que Horta es un pobla, Gracia es una vila, Sanz es una estación. Los desastros no se ejecutará. Y entonces, pues a mí me da una pereza ir al centro, bueno, a Barcelona, en Francia, vamos a Barcelona. Pero la única cosa que me podía sacar de Horta cuando hace 20 años o 25 era ir al radio contrabanda y meterme en el camarote de los Marx ese que había en la Plaza Real, que siempre lo decía, Plaza Real se llama así porque es real. No es de ficción, ¿no? Tu año está. Y, pues, ¿por qué explico esto? No lo sé. Ah, estoy haciendo tiempo para la siguiente canción. Ah, sí, que está hablando de que soy de Horta. Mi vida son recuerdos del barrio de Horta cuando yo era pequeño, nueve años, y era un barrio normal que se dice ahora transversal. Ricos, pobres, irregulares. La mayoría éramos regulares. Nadie famoso y un día, de repente, el carré Félix Godina, a cien metros de mi casa, vienen a vivir una pareja de gente famosilla en el Star System catalán, Rosa María Sardá, grandísima actriz, y su marido, Josep María Mainat, el rubio de la trinca. Posteriormente, el gordo de la trinca, porque se puso más gordo que el que era gordo antes. Porque el gordo de la trinca se adelgazó y el rubio pasó a ser el gordo. Bueno, esto tampoco entra en el examen. Total, que entonces mi abogada, que vivía en Nou Barris, pero hacía teatro en Jusus Torta, un día estaba vendiendo lotería de cuarto de, ¿cómo se llama? Esto de, ¿cómo se llama el EGB el último año? Era, sexto de EGB. Octavo. Octavo de EGB. Octavo de EGB, que ya cambiabas de ciclo, ibas a hacer book. Para el viaje de fin de curso típico a Canarias, ¿no? O donde fuere. Donde fuere, futuro subjuntivo. Bueno, total, que ella está allí y va vendiendo por las calles de Bar de Horta, y se abre la puerta y se abre la Rosa María Sardá, y gracias, se quedó a cojonar y dijo, ¿me puedes comprar dos boletos? Y tenía fama de agarrada la Rosa María Sardá, pero le compró dos. Y esto, mi abogada, posteriormente ha sido mi abogada, me dijo, ¿me pasó esto? Digo, esto lo meto en la canción. Es una canción sobre perdedores, ¿eh? ¿Vosotros os consideráis triunfadores? ¿Alguien se ha considerado triunfador aquí? ¡Fuera! Aquí somos todos perdedores, y a mucha honra. Canción del Perdedor Extremo, es una de mi último disco que está ahí. No es el último, o sea, voy a hacer más, pero es el más reciente. Que lo he reeditado, que flipé, se llama el último CD, porque pensaba, no haré más. Luego hallaré un pendrive. Ibai lo he tenido que reeditar. Increíble. La gente lo compra como posavasos, porque nadie dice, ¿y el reproductor ya? Pero por cinco pavos, como posavasos, esta vez. Como todo el mundo de pequeño fui razonablemente feliz, la vida transcurría entre juegos y palomitas de maíz. Nunca se había rimado feliz con maíz. Qué curioso, mira que es fácil, pues nada. Yo que conseguí venderle lotería de mi colea a la sardá, y tuve una adolescencia sin traumas y problemas de verdad. Tengo que decir que con los años voy de mal en peor, y cada día que pasa se exagera mi faceta de perdedor. La ley de Murphy es mi constante y no para de acertar. Que tire la primera piedra, quien crea que se puede librar. Que seguro que me queda justo en el esterrón. Porque soy un ser extremo y esta es mi canción. Luego viene la parte patética de cómo lo pasamos de mal hace tres años con la pandemia aquella. ¿Es verdad esto, hubo una pandemia? Los músicos las pasamos putas. Los hosteleros, los autólogos, guau. Y pasó esto, pasamos gana. Fan, perdón. Sería fan. A ver si os ha pasado esto. Estoy tan mal de pelas que uso un cherry para el pan tomaca. Superhumillante, eh. Reciclo el agua de lavar al perro. Para fregar, para regar las plantas. Las plantas las plantas. Va a salir otra etimología falsa. ¿Cómo estaba así? Para... Voy a confesar una vez que con los años voy de mal en peor. Y cada día que pasa se exagera mi faceta de perdedor. La ley de Murphy es mi constante y no para de acertar. Que tira la primera piedra, que crea que se puede librar. Que seguro que me da un gusto en el esternón. Porque soy un loser extremo. Esta es mi canción. Me tuve que auxiliar de Horta. No por nada, por el precio de los pibes. Y ahora vivo un usón a Nord. Entre Vicky y Ripolle. Por eso Antonio Sanroyo me ha dicho, va, toca ya, toca ya que llegarás muy tarde. Encima tengo un ahijado, bueno, el hijo de mi novia. Vaya, vaya. No es mi hijo, pero vivo con él. Y mañana juega básquet en Caserras. A las ocho y media de la mañana y vivimos a una hora y media de allí. Así que me levantaré a las seis y digo, joder. Y con eso estoy tocando antes del tiempo. Luego cuando acabe me quedaré cinco minutos a vender cuatro hijos, firmar cuatro tal, y me iré pitando y no me quedaré a la juerga. Pero bueno, es lo que tiene. Vivir lejos. Me fui allí y es muy bonito Usona. No sé si hay algún Usona aquí. Usona es guay. Tiene ríos, tiene el tel, el jes, el gurri. Tiene montañas. Tiene el centro histórico de Vicky y de Mangeu, que son medievales y con alguna cosa moderna. Muy bonito. Pero hay un problema en Usona. Bueno, hay varios. Pero hay uno, sobre todo, que son las macrogranjas de cerdos. De manera que en Usona, ahora mismo, hay siete cerdos por cada persona. Como aquí. Pero allí son de cuatro patas. Seguro que habéis encontrado cerdos de dos patas. Siete por cada persona, seguro. Y encima están las condiciones que flipas. O sea, a ver. La gente que trabaja en esas macrogranjas trabaja por tres euros la hora. Limpiando sangre, sudor, lágrimas, no. Bueno, oscurines. Se abre una compuerta y sale de todo al río. Una cosa terrible. Y hay un trabajo típico de ahí que es repartidor de semen porcino. Eso existe. Sale la canción para si yo lo explico, ¿vale? He perdido siete trabajos a cual más anodino. Ahora curro como repartidor de semen porcino. Yo creo que solo me queda ascender en la vida. Cuando tocas el fondo a bisal ya solo puedes ir para arriba. Bueno, un principio que se llama el principio de Alquímedes. O sea, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba que es igual a... Al volumen. Al volumen. ¿Cómo se llama? Que no os oís de la ESO y lo sabéis. Exacto. Eureka, dijo. Eureka. Dijo Pitágoras. No, ¿cómo se llama? Alquímedes. Alquímedes. Además ha salido otro desde el juego. Pero ahora sí. Voy a reivindicar. Con los años voy de bien en mejor. Perdedor. Porque cada día que pasa reivindico mi faceta de perdedor. Mejor ser un perdedor que ser un hijo de puta. ¿No? Y los triunfadores, ¿conocéis alguno? Todos tienen truco, ¿eh? El Donald Trump, hombre hecho a sí mismo, los cojones. O sea, pero no tres veces lo salvó su padre. ¿Sí o no? Siempre los vencedores, los triunfadores, los números uno, siempre tienen una familia detrás, ¿no? Siempre son hijos de alguien. Sí. Si son rusos, son hijos de Putin. Si son ucranianos, son hijos de Zelensky. Es así. Mejor ser un perdedor. ¿Sí o no? La vida de Murcia es mi constante y no para de acertar. Y mire la primera piedra quien crea que se puede vibrar. Que seguro que me da gusto en el esternón. Porque soy un loser extremo. Soy un loser extremo. Y esta es mi canción. En el turo de la peira, que está en New Barris, ¿eh? Pero queda cerca de la horta. En el turo de la peira me abracé a un árbol, pero tenía profesionaria. Ahora estoy en urgencias. Comido por la ucrania. Soy un perdedor extremo. Gracias. Y ahora voy a hacer la última canción. Pero si llevas tres, ya, pero es que tres canciones mías es media hora. ¿Te habéis fijado o no? ¿Verdad, Antonio? Tú que tienes el timing siempre, la escaleta integrada en tu búlborraquídeo. ¿Verdad que llevo media hora con tres canciones? Lo que falta es que se ha hecho muy corto porque soy muy bueno. Pero es media hora. Voy a hacer la última y habremos hecho como un mini concierto de 40 minutos. Y entonces, si queréis otra y muy, hostia, no puedo vivir sin este tío, hacéis otra, otra, a lo mejor hago una versión cortita. Y luego recordad que tendréis 5 o 10 minutos para comprarme algo y esa pasta me la llevo yo. Esa la utilizo para mantener los hijos, básicamente, y las gasolinas de vuelta. Y ellos no tienen la culpa de tener un padre hippie. Voy a hacer una canción de mi último disco, de momento, que se llama No es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. Y es una canción contra la ultraderecha y el reggaetón, a la vez. No sé si hay alguna diferencia, que no la veo yo mucho. He hecho un ritmo así con un staccato que podría ser de mámforas, ¿eh? Digo así. Cuando veáis que hay alguien vota a la ultraderecha. O escucha el reggaetón. Porque yo no conozco a nadie que haga estas cosas. Pero existen, a verlos haylos, como las meigas. Pues seguramente es que son de... Afacentauri. O la galaxia más cercana, Andrómeda. Andrómeda era aquella chica que la ataron allí en la playa para que ese ceto se la comiera, que era... De ahí viene cetáceo, era un monstruo marino. Y entonces llegó Perseo y la salvó, era hija de Casio. Bueno, da igual. Andrómeda es una galaxia, ¿vale? De ahí viene la gente a escuchar estas cosas y botan esas mierdas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente hace cosas que no entiendes? Aunque no te lo parezca, la respuesta es bastante evidente. Cuando ves que tu vecino, el panadero o el borracho residente... Todos conocéis borracho residente? Ficha a las 8 de la mañana en el bar y ficha de vuelta cuando se va a las 8 de la tarde. Es un mueble más del bar, siempre está en el bar. Es residente como el DJ, pero en lugar de pastillas como el DJ, bebe vino. Cerveza, ¿no? Por no hablar de tu cuñado, la portera o el del colmado de enfrente... Que rima con residente. Lo he dicho hace mediano. Y resulta que tienen opiniones que te recuerdan al fascismo. Les dices que parecen Mussolini y te contestan no es lo mismo. No es lo mismo y no es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. En un planeta musical en que puedes escuchar libremente. Entre el pop, el rock, el folk, las posibilidades siempre son ingentes. Ingentes, lo contrario de gentes. ¿Cómo es posible que haya homínidos que siguen a cantantes que dan asco? Gracias, gracias a todos por venir. Será porque son marcianos y el mal gusto es lo normal en el espacio. Resulta que la música que escuchan te parece bastante bochornosa. Reggaeton, todo con los mismos cuatro acordes. Mi menor, dos, sol, re. Mi menor, dos, sol, re. Toda la discografía de Enrique Iglesias. Mi menor, dos, sol, re. Y una melodía muy penosa, cochambrosa. Y no es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. ¿Cómo cantaría esto? Joan Baez. No es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. ¡Bien! 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 ¿Estáis seguro? ¿Seguro todo el mundo quiere otra? ¡Sí! 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 ¡Que se largue! ¡Bien! A mí me agradan a la música de las otras que a la mía. Voy a hacer una versión que a la vez son un poco cinco versiones. Porque es un grupo que yo tenía 18 años cuando salieron. Duraron dos años. Pero cuidado a la alineación. Estaba Tom Petty grabando un disco con su productor de entonces, Jeff Lyne, el Lady Like Orquestra. Y entonces llaman a la puerta, Full Moon Fever se llamaba el disco. Llaman a la puerta y ¿sabéis quién era? George Harrison. ¡Ni nada! No a mí mi edad. George Harrison de los Beatles. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Vamos a tomar algo! ¡Vamos a hacer un grupo! ¡Vamos a hacer un grupo! ¡Grupo! ¡Hostia! ¡Pero! ¡Somos solo tres! ¡Vamos a amortizar la Berlingo! ¡Que hay cinco plazas! Y llamaron a dos colegas. ¿No? Uno era un señor ya mayor. Tan mayor que pereció. Murió. A los seguidores de Enrique Iglesias. Murió. Pereció poco después. Roy Orbison. Y el quinto miembro era el más famoso y el que cantaba peor. Bob Dylan. Y hicieron un grupo que se llamaba... Eso os recordáis ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿No os acordáis? Sacaron dos discos. Uno con Roy Orbison y otro cuando murió sin él. Los Traveling Wilburys. Y entonces pues sacaron una canción que lo petó mucho. Se llamaba Handled With Care. Que es lo que ponen en las mudanzas. Handled With Care. Y... Es un tema muy... Bueno. Es de los cinco. Pero como bastante claramente compuesto por George Harrison. Y con arreglos brutales de Jeff Lime. Y voy a perpetrarlo. Y ya con esto pues yo ya estoy. Ya licenciado. Me iré ahí a vender algún disco y tal. Y alimentar mi ego de futura estrella del rock que nunca llegó. Soy un hombre que llevo 23 años empezando. Pero no importa. Porque así es. Esa es la salsa de la vida. Y facha que esta canción. Y doy paso a los maestros que sigan hablando de radios libres. De Radio Contrabanda. Es un magnífico libro que a mí me lo han regalado por ser estrella del rock. Y la canción decía así. Y la canción decía así. Y ahí ha entrado con esa voz tan bonita de barítono alto. Y la canción decía así. Y la canción decía así. Y la canción decía. Y la canción decía así. Y la canción decía. 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 I love myself, I guess Oh, so it's the smell of success Hand on me whisker Hand on me whisker A vosotros, yo encantadísimo